¿Qué puede esperarse de los desarrolladores regionales en el Google Developer Bus? Sin duda que hagan uso de todos sus conocimientos y experiencia y que la compartan con sus colegas. Además, que se integren en esta comunidad de desarrolladores que cada vez está teniendo un impacto más importante en el desarrollo de la innovación en México. ¿Cuáles son aquellas características distintivas de los desarrolladores para poder triunfar en sus emprendimientos? Sin duda, desarrollar una curiosidad y un sentido de observación que les permite identificar problemas que no están siendo solucionados actualmente. Además, de tener una capacidad para implementar estas soluciones de forma rápida y eficiente. ¿Cómo impactan las herramientas de Google en los desarrollos e innovaciones regionales? Sin duda, estas herramientas permiten que los desarrolladores y emprendedores hagan un uso más eficiente de sus recursos, creando soluciones a nivel nacional que están a la altura de otras soluciones en el mundo. Los invitamos. Yo al Google Developer Bus le doy un más uno. Lleg acércoles en el mundo. Llegası en el mundo. ¡Gracias! Llegascentes del Mundo de la Universidad de México형